Música Y es lamentable lo que haya pasado, sinceramente no somos familiares de ellos, pero somos del mismo municipio, somos vecinos y como humanos, estamos ahí apoyando porque hoy por ti, mañana por mí, dice el dicho, entonces nosotros ahí estamos colaborando con los señores que acaban de venir, es de la capital. ¿Se conocían a la persona? Sí, sí, conocemos, los dolientes, los padres de ellos es don Vicente y doña Juanita, más conocido doña Juanita. ¿No logró conocer a él de joven? Ya, como él muy joven se fue para los estados, entonces casi ya no mucho me recuerdo el carácter de él. Sí, ahorita nos marchamos para San Cristóbal Cucho y los que nos quieren acompañar en el entierro, el horario es mañana a las 2 de la tarde. ¿Hoy serán velados? Sí, hoy serán velados en la casa de habitación de los cadáveres y ya mañana a las 2 de la tarde es el entierro. ¿Cuál es el sector donde ellos van a ser velados? San Cristóbal Cucho, uno es del municipio, el otro es de Cantón Río Santos. Reportó para las noticias, Carlos Barlos. San Cristóbal Cucho